Enanos Musicales ¡Ay, que ya me ando, por ya me voy! Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Ay, que ya me ando, Adrián! ¡Sigue moviendo! ¡Los tropilocos! ¡Ay, que ya me ando, por ya me voy! Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Ay, que ya me ando, por ya me voy! Caminando y me ando, sí, sí, 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 caminando y me ando, sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!